Buenos días enfermos del FPV, soy Garante01, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un vídeo, la verdad, bastante diferente Bueno, no tiene nada que ver a lo que estáis acostumbrados a ver en este canal Pero quería probar algo nuevo, ¿vale? Puesto que a mí desde que era pequeño me gustan los coches de radiocontrol Ya cuando tenía 12 o 13 años empecé a competir con ellos En esta ocasión yo tengo uno de la marca Axial, un Axial Bright Está a 3S configurado y lleva una batería de 5500 mAh Es decir, que puedo estar dos horas rodando tranquilamente, ¿vale? Son coches que no corren, o por lo menos este lo tengo configurado para que no corra Lo que voy a hacer es combinar esas imágenes grabadas con el móvil, un Note 10 Plus Alternaré unas imágenes de GoPro que voy a situar en el lateral y en la parte superior Mirando hacia adelante y hacia detrás, simulando lo que sería un sistema FPV Y luego esas imágenes las voy a combinar con algunas tomas realizadas con el Scratch, ¿vale? Con el drone, con mi drone, con mi chasis de 5 pulgadas Entonces, pues eso, es un reto para mí Por estas 3 o 4 cosas que os he comentado Y no sé cuál va a ser el resultado No sé si va a salir un churro o saldrá algo pues agradable de ver Si os gusta, pues como siempre os pido el apoyo dándole al like Suscribiéndolos al canal si no lo estáis y compartiéndolo con vuestros amigos Nos vemos pronto, enfermos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!